¡Ay! Aquí saliendo del hotel, miren lo que me encuentro. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! Listo. Aquí salimos al día a Paige. Miren, vamos a ver, saliendo del hotel, vamos a ver qué nos vemos aquí de este lado. Este de aquí, vamos a ver. Vamos a empezar el día lunes aquí en Paige. Vamos, así es de que vamos a ver qué nos encontramos en este día. Acá paseándonos por Paige, Arizona. Ahí parece que es un lago. Así es de que vamos a ver cómo luce la ciudad o el pueblito, porque es un pueblito, así es de que miren. Vamos, así luce el hotel de día, porque pues de noche no es lo mismo. Así es de que ahí está. Ahí está el hotel. Es Country Inn Suites, by Robinson. Así es de que ahí está la compañía. Así es de que miren. Allá está el Comfort Inn. Ese es el otro hotel, Comfort Inn. Así es de que vamos a ventajarle. Vamos a irnos a Horshu, esperemos que nos vaya bien. Yo me puse suéter porque pensé que ya está más frío, pero va a estar bien. Así es de que vámonos. Listo, llegamos. Vamos a ver qué nos espera aquí. Miren, Horshu. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Y así estamos aquí en el estacionamiento. Como pueden ver, pues está súper ocupado, está lleno. Así es, este lugar es muy turístico. Así es de que aquí están los vehículos y vamos a caminar hacia allá. a ver qué nos encontramos en este lugar. Ahí está la casa. Vamos a ver. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Miren, ahí donde está toda esa gente, allá vamos a parar nosotros, miren. Exactamente ahí. Así de que vamos a seguir. Miren, ahí está la gente parada. Aquí vamos llegando A lo que viene siendo La parte más importante Que viene siendo Horseshoe Este, muy bonito Hay que checar Fotografías también por ahí Para que vean que bonito se ve Así es de que vamos A explorar esta parte De Arizona en Page Y pues un lugar Muy turístico Espero y disfruten este video Que lo hago con mucho cariño Por ustedes y pues andamos paseándonos Y relajándonos un ratito Aquí en Arizona Miren como pueden ver pues aquí tenemos un mirador Pues aquí las rocas Listas para las fotos Este, antes no tenían nada de esto Pero miren siempre La gente escoge sus lugares Para descansar Y para tomarse las fotos Así es de que Esto es lo que se puede apreciar de aquí Miren Wow Ok Aquí está el mirador ¿Listo? Aquí está el mirador Wow Oh my god Wow Miren aquí está la vista impresionante Miren a ver Vamos a ver Esto es lo que veníamos a ver aquí Miren nada más Wow Ahí está Ahí está Ok Aquí tenemos esta vista De este lado Miren nada más Ahí está Por este lado Miren nada más Una vista impresionante Muy bonita Wow Miren aquí Este es el punto perfecto Para las fotos Como pueden ver Las rocas Aquí Miren a la mera orilla Así es de que Esta es la vista perfecta El ángulo Perfecto Ahí está Miren Vamos a ver Miren Las personas que están allá abajo Miren que curioso No sé cómo llegaron ahí Pues en un barco Creo en un bote ¿Verdad? Pero miren Ahí están Este entretenidos Listo Vamos a ver Ahora que nos encontramos Acá arriba Al mirador Vamos a ver Desde acá arriba Miren Que bonito ahí Miren hasta aquí Llega la protección Como pueden ver Esta parte Pues ya no tiene El barandal Ya este O pues uno se puede subir aquí A su propio riesgo Miren ¡Miren! Miren 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 Pues Ya está más peligroso Miren Aquí estamos En el precipicio Oh my gosh Miren La gente también Por allá Miren Viendo A la orilla Ahí está Miren Qué bonito Se ve Wow ¿Quieren ver? A ver Ahí Miren Así de bonito Ok Pues miren Como pueden ver Aquí tenemos Una vista Impresionante De Donde andamos Miren Las puntas Así de que Yo me puedo poner Un poquito Más para acá Y enseñarles Y enseñarles Donde andamos Aquí Miren Qué impresionante Nada más que el sol Sí Sí cala Miren Así de que aquí Una vista Súper Súper Bonita De Donde andamos Miren Vamos a ver Aquí Wow Aquí Se siente La adrenalina Pero Se siente Padre Miren Esto es Lo que Andamos Viendo Miren Muy bonita Vista Y pues como pueden ver Pues está ocupado Gracias a Dios Ya está abierto Así es de que Podemos disfrutar De estos panoramas Y de estos paisajes Tan bonitos Así es de que Pero para la bajada Ahí Ahí Vamos a ver Cómo nos bajamos Así como nos subimos Miren Ok Vamos a darle Aquí andamos Así es de que Vamos a A bajarnos Poco a poquito Para ir explorando Más Los otros lados Miren Vamos a ver Para allá Para tomar diferentes Ángulos De este lugar Rocoso Pero bien bonito Así es de que Vamos y seguimos Ok Miren Aquí están Las fisuras Miren Uy Es que Impresionante Miren Ahí Ahí está Otra vista Otra toma De este lado Ahí está Miren A ver Ok Una toma de aquí Miren Como pueden ver Aquí andamos Miren como pueden ver aquí está aquí la gente nos podemos armar hasta aquí y ya se siente abajo el precipicio pero bien bonito así es de que miren aquí andamos explorando esta parte seguimos miren qué bonitas se ven las rocas vamos a ver este lado qué bonito se ve y allá andan los kayaks ahí andan navegando en el río no puedo detectarlos por ahí pero miren bien bonito creo que está para allá ahí está vamos a ver vamos a ver Miren qué impresionante, ahí está, wow, mira nada más, ahí vamos recorriendo todos los lados, miren qué impresionante, oh, ahí está la orilla, miren, pero se siente padre la adrenalina, así que miren, aquí andamos, disfrutando. Miren, ahí van los barcos, vamos aquí, wow, ay, qué rico, qué padre, ahí vienen guarescos, miren, ahí está, wow, qué padre. Miren, así se va viendo el río de este lado, qué padre, qué bonito, pero miren, aquí hay mucha arena y es pura arena bien resbaladiza, así es de que aquí con mucho cuidado se van escalando las partes aquí para poder ir viendo, miren, no es fácil, hay que tener mucho cuidado porque como pueden ver, oh my gosh, aquí hay este, miren, los, las aberturas que no sabemos, oh my gosh, miren, oh my gosh, miren, ay, ay, qué cosas, déjenme tomar una foto ahí, miren cómo se ve de aquí, y yo estaba ahí arriba y miren, oh my gosh, miren qué curioso está esto, wow, como puras, puras partes, puras layers, ¿cómo se les llama? no apuras, ah, diferentes, a ver, vamos a ver acá, aquí está esta parte, miren, miren, wow, miren nada más, así se ve esto, y seguimos, ya mero terminamos de dar vuelta lo que es toda esta parte, no creo que alcancemos a terminar, pero bueno, vamos a ver, hasta dónde se puede llegar, a ver qué tantos ángulos podemos tener, oh my gosh, what? oh my gosh, we don't, okay, we lost our women, we lost our lady clothes, I don't think so, miren aquí, oh my gosh, miren cómo se ven las rocas, qué bonitas, vean qué bonito se ve el panorama, miren, oh, ok, vamos a ver acá de este lado, este ángulo, porque pues venimos desde allá, miren, wow, parece que no, pero sí se camina un buen, ok, vamos a ver, seguimos, vamos a ver, seguimos miren a alguien se le ocurrió a ella hacer eso miren que curioso ok miren acá andamos de este otro lado ya vamos a caminar a ver si podemos subir donde están aquellos dos allá arriba ahí va ok vamos a bajarnos aquí ok miren así está todo esto para allá la subida ok ahora si vamos hacia acá de este lado vamos a bajar aquí miren se puede caminar todo lo que es alrededor y pues se suelta cada lado cada ángulo que podemos ver aquí miren ahí está ok ok seguimos vamos a ver por donde me puedo subir a la parte de arriba vamos a ver poco a poquito a ver si me puedo trepar a donde quiero llegar allá arriba es que había otro lado para irme pero yo ya venía por este lado así es de que vamos a ver si me puedo subir por este lado ok miren aquí hacen sus cosas ok 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 leila dice que va a subir esa montaña así es de que yes vamos a ver si lo logramos poco a poquito miren vamos viendo para abajo ok ahí está vamos a subir poco a poquito vamos a subir poco a poquito ok miren oh my gosh por este lado vamos por acá ahí aquí miren explorando horseshoe miren que impresionante ya casi llego ok miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así es de que, miren, lo más pesadito era allá abajo. Oh my gosh, pero se puede, miren, todo se puede. Miren qué bonito aquí, también para las fotos. Esto, acá, miren cómo la gente hace sus figuras ahí, sus piedritas ahí, dejan, miren, sus recuerdos. Así es de que, vamos a tomar fotos. Esto, miren, desde allá veníamos. Oh my gosh, increíble que se vea todo lo que caminamos. Desde allá, wow, miren, desde allá, ay, 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 no, ahí están las personas, ok. Es que allá está todo eso. Vamos a ver cómo puedo bajar de aquí, a esta parte, miren, a esta parte, miren, qué bonito se ve. Oh, allá andan. Aquellos no subieron. ¡Hey! ¿Qué tal? Miren. Está padrísimo, así es de que vamos. A ver cómo bajamos. Porque ya vi cómo subí, pero ahora sí no sé cómo voy a bajar. ¡Hey! Hola, niña. Hola. Ya, ya vamos. Sí, tomas. Toma, get ready. Toma, get ready. Ok, vamos a bajarnos. Ten, cachas esto, ¿sí? ¿Lo cachas? No. ¡Ándale! Oh, pues. ¡Ya! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Casi nadie viene para ver este lado. Ahí está, miren qué curiosa se ve ahí. Parece como una víbor ahí. Ahí está, miren. Y así terminamos esta historia con Paige. Con Horseshoe. Esta roca se me hizo súper padre, súper impresionante. Miren, vengan para este lado cómo se ve. Está muy curiosa. Porque es como si hubieran estado paradas y se hubieran caído. Está muy, muy, muy rara esta piedra, pero lo hace bonita para las fotos y para los videos. Así es de que esto está pasando aquí. Así es de que muchísimas gracias. Te espero. Y si les gusta el video, no se olviden dejar su like y dejar sus comentarios. Si ya fuiste o ya viniste a Paige, déjame tus comentarios si ya viniste a este lugar. Y si no, pues te lo recomiendo. Si estás en California, no te queda lejos. Así es de que vengan a pasearse a Paige al Horseshoe. Como vieron, es un lugar muy bonito. Aunque está muy desértico, pero siempre hay algo bonito que ver. Así es de que se los recomiendo. Nos vemos. Bye. Bye.